Patricia Salas, su excelencia embajadora de Polonia en Argentina, le agradezco mucho para concedernos esta entrevista para IDLEMEMOVI. Me gustaría preguntarle cuál es su conexión con Polonia y en particular con la comunidad judía en Polonia y en Argentina. Es una pregunta muy bienvenida porque muchos me preguntan de qué se trata la actividad diplomática y es difícil explicarlo. En este caso le agradezco mucho esta entrevista y de por sí todo empezó y quizás incluso se acrecentó a partir de que nos conocimos. Recuerdo muy bien ese momento y para mí fue una gran satisfacción poder hacer un aporte a partir de la comunidad judía en la Argentina, en la que tengo muchos amigos, pero sinceramente yo conocí mucho más de la realidad judía y del pasado y del presente judío aquí en Polonia. Por ejemplo, sé que hay muchas personalidades como el rabino Skorka o la señora Eugenia de Unger, que son miembros de honor de IDLEMEMOVI. Muchas gracias. Por supuesto y no me sorprende porque es un proyecto fantástico que estoy segura de que ellos deben apoyar con muchísimo entusiasmo. Es verdad, como el señor José Moshkovitz en Argentina, muy conocido en todo el mundo porque era presidente de Sherita Pleita, la asociación de los sobrevivientes en el mundo y no solamente que era también miembro de honor de IDLEMEMOVI, pero porque su mujer era de Radomsko. Ya visitó el Museo Keselman Radomsko, el primer museo judío al aire libre en Europa, porque ya vino dos o tres veces en Radomsko. Desde este momento siempre nos soporta y por lo cual le agradezco muchísimo. Para la gente que nos escucha, voy a describir en pocas palabras de lo que trata el Museo Keselman Radomsko en Radomsko. Hitler y Marshmallow, desde 1933, decían que para ver a un judío en Polonia habrá que entrar en un museo. Lamentablemente tuvo éxito en esto, porque es verdad que la vida judía que se encontraba en Europa en aquel entonces ya no existe, no de misma forma hoy día. Y bueno, es verdad que para descubrirla, esta vida judía, hay que entrar en un museo como por ejemplo el Museo Judío de Berlín, el Museo Judío de París o acá en Varsovia en el maravilloso Museo Polín. Pero cuando yo fui por segunda vez, en 2012, en la ciudad donde nació mi papá, Erschele Keselman de Honol y Braja, donde nació en 1921, donde vivió y sobrevivió la guerra después de 28 meses bajo de la tierra, y al ver que Radomsko tiene un hermanamiento con la ciudad de Israel, Kiriat Bialik, y ver a 200 estudiantes vestidos todos de camiseta blanca y jeans azules, llevando la bandera de Israel y cantando el Atikfa, el himno de Israel, a través de las calles de Radomsko, eso fue realmente una emoción muy muy grande, porque papá siempre hablaba del antisemitismo de Polonia, pero al ver yo eso, al encontrar también los testimonios de esta época, las personas mayores en Radomsko que conocía a mi familia, y al ver tanta ternura y al ver este hermanamiento y esta juventud, era algo fantástico, y en esta noche, al ver esta reunión de los estudiantes, me vino esta idea, obviamente dictada por Hashan, de hacer un museo, pero un museo diferente, y al conocer qué de judío en Radomsko, gente ya no hay, pero los inmuebles judíos, y de repente tuve esta idea de crear un museo judío al aire libre, y de hacer un parkour para ver los edificios judíos, y dónde se vivía, y cómo se vivía, qué se hacía, y etc. Y después de seis meses de búsquedas intensivas, noche y día, pude encontrar todas las pruebas de los inmuebles judíos, de todas las instituciones, y también que Radomsko está construida como muchas ciudades en Polonia, sobre el mismo modelo, y que fue construida a 80% por la iniciativa de los judíos. Así que en la arquitectura también se ve el perfil judío de la ciudad. Y bueno, entonces encontré todas las instituciones judías, como obviamente las sinagogas, los shtibler, por supuesto, pero no solamente, sino también los partidos políticos judíos, los clubes de deportes judíos, los restaurantes kasher, los hoteles kasher, también las escuelas, la biblioteca judía, el banque judío, y tanto mucho más. Y bueno, pues al visitar Radomsko, en lugar de entrar en un edificio, solamente se necesita caminar en la ciudad, y son 13 kilómetros, con todos los edificios marcados en el pavimento, con placas enormes de 60 sobre 50 centímetros, a través de toda la ciudad, lo que se puede decir, acaso el museo judío más grande del mundo. Su Excelencia, ya vino en Radomsko varias veces, ¿cómo le pareció el proyecto en sí y la ciudad? El proyecto ya, únicamente en teoría, me pareció brillante. Una idea fantástica, y cuando realmente conocí Radomsko, gracias a ti, Lili, fue un descubrimiento. Era una realidad que yo no conocía, y tenerla tan cerca de Varsovia, me pareció que le daba incluso un atractivo adicional, porque puede formar parte de un circuito de visitas, muy conveniente para cualquiera. La ciudad es muy pintoresca, realmente se ha mantenido en el tiempo, pero con ese encanto que le da lo genuino. Los edificios judíos, la estación de trenes, bueno, verla con las placas que puso el museo para que podamos orientarnos respecto a cada uno de esos edificios, la hace todavía más atractiva y mucho más interesante. Pero cuéntanos algo de un aspecto que es muy especial y muy querido por todos los argentinos, y que es saber que en Radomsko nació nada menos que nuestro ministro de Economía, José Bergelbart. José Jhonorio Baja, sí. Bueno, José Bergelbart, tengo una ternura muy especial para él y para su hijo, Fernando Gelbart, que era también embajador de Argentina en Francia, donde yo nací, y que es no solamente un miembro de honor de Idle Memori fantástico, pero también mi primo muy querido. Bueno, Fernando Gelbart me contó mucho de la familia y mi papá también siempre me contaba de su primo ministro en Argentina, de cual toda la familia fue muy orgullosa. La familia Gerbart vivía en Radomsko en Rinnec 5, Rinnec 5. El padre o el abuelo tenía una drukarnia, que es una imprenta, está en la calle Krakowska, al lado de mi tía Secha de Eisen, que se casó con mi tío Idlec de Kesselman, Idlec de Kesselman, y bueno, así que ya éramos como primos en Radomsko por los antes, antes abuelos, gracias a la familia Kiberg también, que ellos vivían en Rinnec 4 y 3. Y entonces somos primos por casamientos también en la familia, porque mi tía, la hermana mayor de mi papá, se casó con Wolf Tiberg, y la familia, ya una parte de la familia, o de los Tiberg y de los Kesselman, había emigrado en Argentina en los años 20, 25, 30, y la familia Gerbart emigró en Argentina en 32 o 33, a la misma época que mi tía Anja y Wolf Tiberg. Así que hubo en Tucumán, y en esta región, una colonia de radomskers, y todos se reunieron, desde Radomsko fueron allá. Nunca esperábamos que alguien de Radomsko iba a ser ministro en Argentina, y como yo tampoco nunca lo esperaba, nunca soñé de venir en Polonia, nunca quise venir en Polonia, y bueno, el destino decidió de otra manera, yo tampoco pensaba hacer un museo en Radomsko. Así que su Excelencia se siente conectada de manera especial con Radomsko. No, por supuesto. Recuerdo en la inauguración, que tuve también el honor de leer una carta del ex canciller argentino, Héctor Timerman, enviada especialmente en honor de la apertura y de todo lo que significaba el museo para la comunidad argentina en general. saber que uno de sus hijos, como fue José Bergerbar, se exilió a la Argentina, tuvo a su familia, que transcurriendo la vida normalmente, pero que él llegó a ser nada menos que ministro de Economía de uno de nuestros presidentes más conocidos, Juan Domingo Perón. es para mí una coincidencia increíble y yo creo que hubo algún designio mágico, por así decirlo, que hizo que yo estuviera en estas ocasiones tan enigmáticas y a su vez tan, yo diría, providenciales en mi vida. Las placas que se encuentran ubicadas en el piso, al frente de cada edificio judío, pero además de gran interés para la vida de la comunidad y para la vida de todo grupo social es algo original, didáctico y además muy práctico para cualquiera que quiera conocer cómo era la vida de Radomsko antes de la guerra. Radomsko, lo podemos incluso percibir y sentir, era una ciudad plena de vida en donde había todas las actividades que pueden satisfacer y hacer feliz a una comunidad, a una familia, a la juventud y eso es lo que tiene de remarcable el museo al aire libre. Toda la ciudad es un museo. Es realmente increíble y muy emotivo ver la arquitectura original, los paseos de todo tipo, tanto para ir a sus actividades laborales o de estudio, las actividades religiosas, el ir y venir de la gente a la sinagoga, los pequeños negocios con sus ventas y sus interacciones con la vida diaria. Eso es lo que se refleja en cada uno de los ámbitos que uno puede visitar gracias a las indicaciones del museo. Y también que en los libros de Bashevis Singer, de Maracalter, de otros poetas judíos y es que nací, se puede imaginar y hasta se puede venir en Polonia y visitar cualquier ciudad y imaginar, pero no sin saber dónde era la sinagoga, dónde era la escuela judía o las escuelas judías por ciudad y todo. En Radomsko se puede ver realmente dónde cada cosa era y hacer un camino y realmente caminar en los pasos de la gente. Eso es un poquito diferente y no solamente entrar en un museo y ver artefacts y ver objetos que pertenecían a alguien o realmente se camina en el tiempo, diría. Sí, y recuerdo muy especialmente una de las avenidas que era la más concurrida y donde se conservan algunos edificios emblemáticos de la ciudad y donde se ve una foto de época en la que realmente se ve a la gente caminando por esa avenida que era muy popular en cuanto a constituir un paseo de entretenimiento o de esparcimiento. Sí, hace esa referencia a la avenida Kosciuszki que los sobrevivientes nombraban antes de la guerra ya los Champs-Élysées de Radomsko porque, es verdad, era una avenida muy, muy linda ancha y donde los ricos judíos tenían muy lindas casas y los edificios y lamentablemente en esta calle era el camino por la deportación o sea de la Unschlagplatz de Radomsko hasta la estación de tren donde fueron deportados a Trevinka. Y hice colocar una foto sobre la pared de Kosciuszki Shedem 7 porque ahí del inmueble enfrente donde yo tuve que vivir y justamente de este cuarto donde tenía que dormir por seis meses de este cuarto se sacaron trece fotos de la deportación de los judíos y entonces se ve siempre el mismo inmueble pero siempre con otra gente y los nazis y los guardos de Ucraina también que vinieron para ayudar a deportar a los judíos y entonces eso sí hay como ocho placas que tratan de la guerra en Radomsko porque obviamente no podemos pasar pero este museo diferentemente de lo que se puede ver en general en Polonia como Auschwitz y Trevinka y otros sitios de tristeza en Radomsko se trata de mostrar la vida judía porque nunca hay que olvidar que en Polonia hubo seis años de holocausto de deportación de exterminio pero antes de eso fuimos muy bien acogidos por Polonia por los reyes y por eso llegamos a ser tres millones y medio de judíos en Polonia y la vida religiosa intelectual de pintura de todos los dominios fueron desarrollados al máximo y bueno entonces vivimos acá por mil años y eso quiere decir mucho por contribuir a la vida de Polonia en general y nuestra integración a la sociedad polaca sí por supuesto es realmente algo que hoy por hoy yo puedo decir que se está revalorizando bueno el Museo Polín ha hecho bastante también creo que tu contribución Lili ha sido eliminar porque como bien has dicho no solamente refleja una historia que es es muy interesante y es muy rica sino que también a través del museo que es el Manradomsk se puede ver cómo vivía realmente la comunidad judía en la Polonia antes de la guerra yo creo que es es invalorable para este país y para la historia del mundo en general así que recomendaría su excelencia a los argentinos y a la gente de América del Sur de visitar este museo al aire libre en Polonia definitivamente yo creo que es una experiencia maravillosa como dije antes es una ciudad que queda muy cerca de la capital es de fácil acceso además es muy bonita es muy encantadora diría yo tiene personalidad y dice mucho sus calles sus edificios y ahora que contamos con las placas gracias a ti es una experiencia muy enriquecedora y además nos enseña nos enseña mucho de la historia y de la vida y de la juventud y de la juventud para nunca olvidar así es bueno le agradezco muchísimo su excelencia y espero verla otra vez en Radonska a la brevedad con mucho gusto gracias un placer gracias gracias